¡Vamos arriba, John Gómez! Yo tengo una mala maña, que a mí mismo me da pena Que yo me encuentro en mi cama, que va dejo en otra guerra Ya la, ya la, ya va dejo en otra guerra ¡Vamos, compadre! Ya va dejo en otra guerra Ya va dejo en otra guerra Esta mala maña mía Si me tiene entusiasmado Esta mala maña mía Si me tiene entusiasmado Que yo me encuentro solito Ya maniaco acompañado La, la, ya la, ya maniaco acompañado ¡Eh! 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 ¡Ay sí señor! ¡Ay cómo no! ¡Ay sí señor! ¡Ay sí señor! ¡Ay sí señor! ¡Y mi favorito! ¡Los muchachos de Vallejos Turíos! ¡Aquí prueba! ¡Villagora! ¡Vos a los barrios! ¡Aquí prueba! ¡Villagora! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!